¡Hey! Bueno, les quería contar, yo creo que ya saben que a mí me encanta el horóscopo, yo todos los días leo mi signo, que es Leo, o sea, yo todos los días leo, leo, y me gusta mucho, pero yo me hago cuenta que mucha gente no lo lee o no le presta tanta atención, pues porque sabe como muchos párrafos, muchas cosas, entonces sí me ocurre la idea acá en TikTok de hacer un video a la semana o dos, acá rapidito, acá entre tú y yo, para echar el chisme sobre los signos, o sea, digamos, no sé, Tauro, esta semana vas a tener una semana muy buena, o Géminis, ten mucho cuidado, puedes tener un accidente, obviamente con bases, pues porque, o sea, las estrellas me ayudan, pero no tanto, entonces, me gustaría saber qué les parece la idea, si les gusta, déjenme en los comentarios sí y su signo, si no les gusta, escriban no, Sony, muy aburrido, y déjenme un me gusta, si lo vieron, entonces, ¡muah! Gracias. Gracias.